Bienvenidos y bienvenidas al ciclo Homenajes en Entrevistas del Instituto Nacional del Teatro. Nos proponemos descubrir, conocer y homenajear a nuestros grandes actores y actrices del teatro argentino. Esta vez los vamos a conocer fuera de su desempeño en el escenario. Vamos a conocer sus pensamientos más profundos a través de otros actores y actrices que van a interpretar respuestas que nuestros homenajeados dieron en alguna entrevista. Esperamos que disfruten de este viaje hacia el interior de nuestra cultura y desde sus protagonistas. Actores y actrices interpretando a actrices y actores. Comenzamos el Homenaje en Entrevista a Norma Aleandro. La Vida Sin Amor Acá, donde ahora vivo. Por las cometidas por atropellamiento, por falta de discernimiento, pero sin maldad. Mis escritores y escritoras preferidos son tantos. Oran Pamuk, Toni Morrison, Alice Munro, Los Cuentos de Borges. Buda La buena gente Cleopatra, de Shakespeare Leonardo da Vinci Ravi Shankar La generosidad La generosidad Actuar Actuar Escribir Dibujar con humor Lo que soy El buen humor Buena gente Ninguno pretende ser una maravilla, pero son buena gente Soy una gallina de gallinero Vivo pendiente de los pollitos de las otras gallinas Que no le pase nada a la gente que quiero, a mi familia Un horror ser gallina Vivir tranquila Con la gente que quiero Y en países pacíficos Que le pase algo malo a la gente que quiero Mi marido Del que sigo enamorada Y él también de mí, por suerte Mi hijo, mis nietos Y el resto de mi familia, que son mis amigos La gente que humilla El maltrato Hitler Y todos los que siguieron su ejemplo De ninguna manera no pienso en eso Desmayarse Atreverse Estar furioso Áspero Tierno Liberal Esquivo Alentado Mortal Difunto Vivo Leal Traidor Cobarde Y animoso No hallar fuera del bien Centro y reposo Mostrarse alegre Triste Humilde Altivo Enojado Valiente Fugitivo Satisfecho Ofendido Reseloso Huir el rostro al claro desengaño Probar veneno por licor suave Olvidar el provecho Amar el daño Crear que un cielo en un infierno cabe Dar la vida y el alma a un desengaño Esto es amor Quien lo probó lo sabe Soy Norma Leandro Soy Norma Leandro No Hora de la vida y el alma a un desengaño Amar el rey Adiós